Uy, no quiero comprometerlos, pero... Listo. Preguntas. Listo. Me amé cada segundo que ella me... Hola, hola, yo soy Caterina Escobar Parfán, Cecilia Briseño en Los Briseños. Hola familia de Caracol Televisión, de Tijuana. Hola, soy César Mora. Hola, yo soy Camilo Amores, alias YouTube. Hola amigos, les hablo Felipe Bernadette, el metacho de Los Briseños. Ay, me encanta, no respondo. Tiene mucha chispa, y sé que les va a encantar y se van a divertir muchas. Bueno, la parada que nos puede faltar en un viaje es la entradita al baño. A comer y a hacer chichí. Siempre hay que entrar al baño antes de un viaje largo, muchachos. Uy, a comer empanadas o a comer... Uy, helados de coco. Sopa en el camino o a comer fresas con crema. Uy, no quiero comprometerlos, pero... Uy, pues ahí si no te sabría decir, pero pues yo creo que es un mito que puede ser verdad. Sí, sí, los camioneros son bien encantadores, tienen facilidad al hablar, con las manos. Entonces, bueno, creo que... sí. No sé, no soy camionera y no he tenido un amor en cada puerto, pero eso dicen. No sé, me toca preguntarle a mi tío mulero. Tío Rubial, ¿tú qué dices? Yo era la impresión que son como marineros también, pero en la tierra. Sí, sí, y mi personaje es un claro ejemplo de ese amor en cada estación. Bien, rompecorazón es el mitachi. Bueno, arroz no puede faltar, a un camionero no le puede faltar arroz. Usted póngale arroz, arroz encante y sopa, sopa... Probablemente el sancocho. Sopa ajiakito. Yo creo que una sopa de cuchuco o un mondongo. A mí no me gusta la sopa tanto, pero para mí puede faltar... La sopa que sea, pero que haya sopa y haya seco. Seco, frijolitos con arroz, chicharoncito. Gallina, gallina o una buena picada con morcilla, chorizo, papita criolla y plátano y mazorca y arepa de choclo. Arepa en los puesticos de la carretera. La yuca en carretera es deliciosa, es muy generosa, ¿no? Los camioneros son característicos porque comen demasiado en carretera y lo que sirven es bien generoso. Y re fácil. Un tip para evitar el bronceado camionero. El tip, no sacar el brazo por el lado de la ventana porque si no le queda el famoso bronceado camionero. Mejor manejar con los brazos alentro. Yo creo que es inevitable tantas horas en carretera no sacar demasiado el brazo por la ventana. No, si va a usar manga corta aplíquese bloqueador. Uff, ¿con bloqueador? Y si va a usar esquelético pues también aplíquese bloqueador. Polarice los vidrios del carro. Manguita larga. Chao. No sé, en carretera, en carretera. Yo creo que la esta de Julia, 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 Julia de mi amor. Yo te quiero mucho más que a mi camión. La verdad ahorita que soy mamá, rondas infantiles. Un buen rock. Yo creo que ACDC suena épico para cada escenario en carretera. A César Mora le podría dar contras una contrabando, es una de Rubén Blades que yo pongo en el camino y la puedo ir 80 veces de aquí a Girardot, de aquí a Cali. Plantación adentro, Pablo Pueblo, pero puedo poner el periódico de ayer, pero puedo poner a Willy Colón, pero puedo ponerte a Ismael Rivera o a Ismael Miranda, que ahorita está enfermito, pero Dios lo va a sacar de ahí. Bueno, salsa, penteada. Don Armando supongo que un bambuco, porque él es boyaco, entonces seguramente a él póngale bambuco, ni siquiera música norteña ni nada, él póngale un bambuco, un pasillo. Yo creo que hay que tener, no, hay que no tener sueño. Paciencia, los viajes son muy largos. Mucho perrenque de seguridad frente al volante y sobre todo mucha responsabilidad. Creo que lo primero que nos dijeron cuando aprendimos a manejar tractomula es como, la tractomula es como la gallina y los carros pequeñitos vienen siendo como los pollitos. Uno realmente cuida, no lo contrario, no asusta. Para ser el mejor mulero de Colombia tiene que verse los briseños, una familia todoterrenos, este lunes 21 de noviembre por Caracol Televisión. Y conozca a la familia briseña, de pronto se puede convertir en uno de los mejores muleros. ¡Aprendan! ¡Qué entrevista tan divertida! ¡Gracias! 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 Gracias.